¿Un poco más? Gracias otra vez. Por... bueno, por todo. Me has ayudado más de lo que crees, Kamala. Vale, tengo que ir a la cubierta de manto. Buenos días, viajante. Ven a ojear mi mercancía. Gracias. Tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo Ima. Y tengo la oportunidad perfecta. La experiencia Ima en Manhattan. La presentación de los nuevos adaptoides de Tarleton. Todas las cadenas estarán allí. Y creo que sería el lugar perfecto para que reapareciesen una docena de inhumanos desaparecidos. Pero habrá que ir con cuidado. Ima ocultará la verdad y matará al resto de prisioneros antes de arriesgarse a exponerse. Necesitaremos la ubicación del laboratorio para cerrarlo. Menos mal que capturaste a la segunda al mando de Tarleton. Si alguien puede hacer que hable. Ese es Bruce. Ya se ha prestado voluntario. No está mal, Tony. Baja a la sala de observación. Le diré a Bruce que ya puede empezar. Señorita Romanov, al Dr. Pym le gustaría hablar con usted en la mesa de guerra en cuanto pueda. Saludos desde El Hormiguero. Natasha, gracias por la ayuda en la prisión de Ima y por lo que hiciste como bailarina. Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel de la guarda. Sin problema, Hank. A veces los que ya tenemos las manos manchadas nos manejamos mejor. Cierto. ¿Y cómo narices conseguisteis activar el Quimera y pilotarlo sin terígeno? El Quimera tiene los mismos motores estándar que los helitransportes antiguos. Es como un coche híbrido, pero... más guay. Algo me dice que no llamas solo para dar las gracias, doctor. ¿Me has pillado? Hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión y resulta que Ima ha conseguido trasladar con éxito a la mayoría de inhumanos. He rastreado la nave, pero necesito que alguien vaya. Te he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra. Hasta luego. Bienvenida de nuevo al Quimera, señorita Romanov. Tengo información sobre los posibles desertores de Ima que me transmitió durante su época como bailarina. He marcado una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés. Gracias, Jarvis. Me alegra que vuelvas a darme detalles sobre las misiones. Como en los viejos tiempos, como se dice. Atención, atención. Me confías a la venta. Valiente empresa oídos a mis palabras. Gracias. Aquí el Quimera. ¿Cuál es la hora estimada de llegada? ¿Disfrutando de las vistas? No tanto como para hacerme olvidar lo que me espera abajo. Pero creo que estoy preparado. Debo estarlo. Vale. Pues voy a prepararte la cámara de contención. Si te apetece hablar, llámame por radio. Gracias, Nat. Tengo que... reflexionar sobre un par de cosas antes. Vale. Pero no reflexiones demasiado. Hola, Avengers. Como Roy se ha encargado de los núcleos de energía que necesitaba el Quimera, pensé que podría quedarse y ayudaros con lo que necesitéis. Ya reconfiguraremos otro robot de IMA para que ocupe su puesto en el hormiguero. Hola, Nat. Estoy a punto de... hablar con Mónica. Va a intentar manipularte. Pero eso ya lo sabes, ¿no? Creo que conozco bien a Mónica. No, no la conoces. Hay mil Mónicas. Cambia de una a otra voluntad, como si fueran máscaras. Ya. Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas, te va a pillar por sorpresa. ¿Vigiláis las salidas? Sí, agente Romanov. Bien. Abrid la escotilla para mí y para nadie más, algo el Dr. Banner. ¿Entendido? Sí, señora. Iniciando protocolo de anulación de escotilla. Has trabajado con Mónica durante mucho tiempo. Ha cambiado, ¿verdad? No. En fin, me parece que nunca ha sentido nada real por ti. Pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones. Aprovechalas. Úsalas en tu favor. Gracias por tu apabullante sinceridad, Nat. Puedes hacerlo, Bruce. Y lo que es más importante, tienes que hacerlo. Tenemos que encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de irrumpir en la experiencia IMA. ¿Estás segura, la prisionera? Esa cámara se hizo para contener a un Hulk. No va a ir a ninguna parte. Bien. Hablando del rey de Roma, deja pasar solo al Dr. Banner. Recibido. Vale, ¿estamos listos? Esto va a ser interesante. No han hablado desde la vista. ¿Bruce se apuntará? Más le vale. Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton, tendrá que hacer limpieza. La experiencia IMA. Menudo nombre. Necesitamos la ubicación de ese laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Así que bailarina, ¿eh? Déjame adivinar. Tú te habrías puesto hombre bala. Por favor. Para nada. Tú eres mi candle in the wind. Empieza la fiesta. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los Adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. Prisión y... tortura. ¿Y MA va a hacer del mundo un lugar mejor así? Por favor. Ébola, viruela y polio. Letales. De no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo cosechas sus poderes para hacer tus robotitos. Robots que poseen IA complejas. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con las mínimas bajas humanas. ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa con el terrígeno. Pero será catastrófico y lo sabes. Estabas ahí, el A-Day, y sabes que si volvemos a hacerlo, no solo pondrá en peligro a los inhumanos, sino a todos nosotros. Que yo sepa, el A-Day fue cosa vuestra. Venga ya. Hará falta una mesa más fuerte. Veo que hay cosas que no han cambiado. Para ti todo esto es un experimento, ¿verdad? Sí. Tarleton, los inhumanos. Yo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo, requiere sacrificio. Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. Jarvis, los sensores detectan fuerzas de Ima. Tarleton viene a por su secuencia. Nat, Quinjet. Me has leído la mente. Tú conmigo. Vale. Oye, ten cuidado, ¿vale? Lo tendrás y tú también. Vamos, Kamala. No podemos dejar que Ima nos impida contar a la prensa lo de los inhumanos. Creo que nuestro Giorgito está en mosca. Tienes razón, Tony. Se aproxima todo un batallón de naves de combate. Bruce, ¿código verde? Parecen muy dispuestos a rescatar a la doctora Rattachini. Jarvis, a ti. Jarvis, la puerta. ¡No! 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 Oye, Jarvis, ¿puedes abrirla? Lo siento, señor. No ha mi bloqueado. Pues habrá que hacerlo a la antigua usanza. Bueno, la cosa se pone seria. ¿Sabes qué? Sobre todo y quizás puedas trabajar para mí. Eso sería una maldada. Genial. Tú te encargas de los robots cabreados y yo del pedazo de metal volado. Genial. Bruce, ¿cómo vamos con lo de cabrearte? ¡Mucho mejor! Nat, encáralo hacia las manos y poneos en marcha. Te llevo ventaja. Tony, necesitamos apoyo aéreo. ¡Sube aquí ya! Voy enseguida. Jarvis, los cañones. Darle tonidad por ti de un momento a otro. Ábrete paso hasta la sala de control. Arrealea todo lo que se acerque a los núcleos de energía. Entendido. ¡Suscríbete! 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 Señorita Khan, han entrado en la sala de control. Voy para allá. Dese prisa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé si podré hacerlo! Estamos un poquito ocupados. Depende de ti, Yogurina. Sé que puedes hacerlo. Estoy despacio. ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Justo a tiempo! ¡Están pirateando mis sistemas! ¿Qué pasa? ¿Se puede saber dónde está Polka? 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 ¿Qué pasa? ¿Se puede saber dónde está Polka? 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 ¿No te parece? ¿Se puede saber dónde está Polka? ¿Se puede saber dónde está Polka? ¿Se puede saber qué? ¿Se puede saber dónde está Polka? ¿Se puede saber dónde está Polka? Gracias por ver el video. 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 ¡Para! 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 Los expone a niveles casi letales de terrígeno oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. ¡Para! 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 Sí. ¡George! ¡George! ¡Vete! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¿Capi se calcó el reactor? Habría algún motivo. ¿Pero por qué? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Vale. Cálmate. Asume tu responsabilidad, Tony. Oh, ahí está mi Bruce. Echándole la culpa a todo el mundo, ¿verdad? No es el momento. No, tranquila, Nat. Lleva esperando esto desde Golden Acres. ¿A que sí? ¿A que sí? Es culpa nuestra. ¿Nuestra? Aún no lo entiendes. Lo que entiendo es que te crees de verdad toda esa mierda que dijiste en la vista. Creo que somos peligrosos. ¿Y crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No habéis cambiado nada. Mira. No tiene solución. No tiene cura. He comprobado su ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos juntos la enfermedad perfecta. No, yo hago mi trabajo. Tomo las decisiones difíciles. No. Doy la cara por los que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué te pasa, Bruce? Te estoy cabreando. No. Ese ha sido siempre tu problema. Escapas de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso, Mónica pudiera contigo. No. 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 Basta. Eso es justo lo que quiere Tarleton. Yo que tú no me meterías. No. 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 La mayor comida. ¿O es que me ha... ablandado? Se acabó lo de este cultaco de paseo. Supongo que se acabó. Estoy sola. Aún no, señorita Khan. Jarvis, imagino que podrás mantener esto en el aire. Durante algún tiempo, sí. Menos mal. Sin pruebas, no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Este no puede ser el final. ¿Hay alguna grabación del interrogatorio de Bruce a Mónica? Por supuesto, señorita. La encontrará en la sala de observación. Si me lo permite, señorita Khan, ¿qué espera encontrar en la grabación del interrogatorio? No lo sé. Tengo que hacer algo. Puede que ella me tiera la pata. Parece que los de S.H.I.E.L.D. hicieron todo lo que pudieron por echarlos. Al menos tienen claras sus prioridades. Vale. Imágenes del interrogatorio. Tiene que haber alguna pista. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptoides. Vamos, Mónica, dame algo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio. Esto es inútil. Solo quiero hablar con mi padre. Llamando a Joseph Khan. No, no, Jarvis, no me refería a... Hola. Beta, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué? Kamala, si estás ahí, te he hecho mucho de menos. No estoy enfadado. Solo quiero que vuelvas a casa. Lo siento. No debí decirte que ocultaras tus poderes. Estarás asustada o insegura. Lo verdaderamente importante es que siempre seas fiel a ti misma. Te quiero, Beta. Y yo a ti más. Las adaptoides serán un ar... Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Peina el planeta, que nunca encontrarás... Peina el planeta, que nunca... Peina el planeta. ¡Claro! ¡Eso es! ¡El satélite! ¡El satélite! Avengers, si podéis oírme. Creo que he encontrado una pista. Mirad, sé que la he cagado. Me han cegado mis ganas de culpar a Ima por lo que me pasó el late day. Pero el Capi debía de tener una buena razón para hacer lo que hizo. Lo sé. La gente... La gente cree en los Avengers. No solo por vuestros poderes geniales. Sino porque, por muy mal que estén las cosas, o por mucho que discutáis, siempre os volvéis a reunir. ¿No lo entendéis? Vuestras diferencias son vuestro mayor superpoder. Yo solo... Era una niña rara de jersey que no encajaba. Pero vosotros visteis quién era en realidad. Me aceptasteis. Aún hay un malo ahí fuera que quiere hacer daño al mundo. Pero podemos pararlo. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Lo siento. No tendría que haber dicho... Lo entiendo. Es la actitud. Ojos secos. Mira, no... No se me da bien. Lo siento, pero... ¿Y yo? Perfecto. Sí. Entonces, ¿tienes una pista? Sí, del interrogatorio. Escucha. Ve en el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Vale. Mónica tiene razón. No está en el planeta. No, no te sigo. Vale. Cuando me capturaron, Mónica y Tarleton discutieron. Tarleton tuvo que salir y después Mónica sacó las coordenadas de un satélite llamado Ambrosia. ¿Ambrosia? Ese era el proyecto de investigación biomédica de S.H.I.E.L.D. Ima debió de absorberlo tras la fusión. Sería un lugar ideal para ocultar pruebas de experimentos con inhumanos, ¿eh? Si quisieras estudiar a los inhumanos a un nivel celular, la gravedad cero sería el lugar perfecto. Buen trabajo. Vale. Así que sabemos a dónde ir, pero no tenemos forma de llegar. ¿El proyecto Star Boost, señor? Creía que lo había abandonado porque era incapaz de generar la aceleración suficiente en los propulsores auxiliares. Tampoco hay que matar a nadie de aburrimiento con los detalles. Eso fue antes de tener acceso a la hormiguita. Jarvis, pon a Pym al teléfono. Necesito una forma de llegar al laboratorio espacial. Él es el único que puede ayudarnos. ¡V Mirac, ha algún video para estar aquí! ¡V Mirac.. Virac.. Sílínínínínínínínínín Gracias por ver el video.